Jeb Grog role my skin Con un solo legado said una best-up Entonces yo me puse solesto de top Entendaba con Dios, ahora nada más somos cinco Hay una diferencia en la we got the gloves Duras cruces solo saben 2 Y si te trompies sin dejar Schuh Aquí no jugamos por esta familia Xicanos, feeling te lo sueltas top Con un solo legado said una best-up Entonces yo me puse solesto de top Fue te andaba con que ahora nada más somos cinco Hay una diferencia en Agüita de Gloss Tú la cruces solo saben dos y si te trompies sin dejar Gash up, aquí no jugamos pero hay que familias en ganó Feeling te lo sueltas todo Antes lo que eran ciegos ahora todos me están viendo Me posicioné y ahora la están sintiendo Reña o antes sonaba por banda ahora musicalmente La estamos poniendo porque se llenaron Yo no entiendo, será por la peor porque en verdad la prendo You know that shit, en verdad yo la prendo Y si tú tienes problemas esta nueva de Nintendo Tú no quieres sentirla, te lo estoy diciendo Frena Just Fight, a ver si estoy mintiendo Nada más ruegan que yo no me pegue Yo me habia lo dañado, todo y todo con Stank Tú no quieres sentirla, te lo estoy diciendo Frena Just Fight, a ver si estoy mintiendo Nada más ruegan que yo no me pegue Yo me habia lo dañado, todo y todo con Stank Con un solo legado, soy tú una vez top Entonces yo me puse, solo es tú de top Te andaba con D, ahora nada más somos cinco Hay una diferencia en Agüita de Gloss Tú la cruces solo saben dos y si te trompies sin dejar Gash up, aquí no jugamos pero hay que familias en ganó Feeling te lo sueltas todo Con un solo legado, soy tú una vez top Entonces yo me puse, solo es tú de top Te andaba con D, ahora nada más somos cinco Hay una diferencia en Agüita de Gloss Tú la cruces solo saben dos y si te trompies sin dejar Gash up, aquí no jugamos pero hay que familias en ganó Feeling te lo sueltas todo These niggas been hating on me, no lo escucho Yo ando otra de cuarto, sí pero odia mucho Ven hacelo tú mismo el paquete que ando como Blacky Con cuatro carcuchos, aquí no hay party Yo ni me encapucho, ahora estamos bacanos No hay que hacer cerruchos Y los cueros que antes rebotaban No lo estamos viendo porque andamos truchos No vengas con careta, you sneak, yo lo sé Te la noto a distancia porque lo viví Quisieron bloquearme cuando yo empecé Pero no me va al bosque, puede contra mí Too shorty on my dick, you got shot on your head Por si se te ocurre, di que frename a mí These niggas been capping, I know, yo lo sé They talk to moche, pero no lo hacen like me No vengas con careta, you sneak, yo lo sé Te la noto a distancia porque lo viví Quisieron bloquearme cuando yo empecé Pero no me va al bosque, puede contra mí Too shorty on my dick, you got shot on your head Por si se te ocurre, di que frename a mí These niggas been capping, I know, yo lo sé They talk to moche, pero no lo hacen like me Choco, Ryan, pero no más deimo, co-colo, gang, gang, gang Hey yo holler, las paras de traca Hey yo goofy la ñao, ¿qué los qué? Ñañén ATR, Lil Timo, tinda ñao la familia, nego Ríper dañao, nunca muere el ñao, nego Chino Careta, Keisel Millones, Alepe Cozada, nego Stop playing with me, we outside for you, you feel me, choco Gracias.